La capital colombiana inició la Navidad con luces, natilla, buñuelos y con una gran oferta cultural para los turistas nacionales y extranjeros, que disfrutarán a 2.600 metros sobre el nivel del mar, las fiestas de fin de año. El lema de las autoridades de la capital colombiana es Bogotá mejor para todos, en un esfuerzo por cambiar la imagen de una ciudad caótica por una amable, con ofertas para el turismo cultural, religioso, ambiental y gastronómico. Dentro de los espectáculos que tendrá la ciudad en esta temporada, se destacan las fiestas de las luces de León, que llenarán de fantasía y creatividad la Plaza de Bolívar en el centro histórico de la Candelaria. Multifacética y diversa, Bogotá vibra al ritmo de las urbes más dinámicas. Su agitada cotidianidad cultural se expresa con manifestaciones de todas las índoles, tanto espontáneas como formales. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.